¡Hola amigos y amigas y gente curiosa de internet! Buenos días, tardes, noches, valorados, como estés viendo y donde me estés viendo Y os dices muy bienvenidos a el Viernes de Random Como pueden ver del fondo, miren, este juego es un Battle Royale Pero no sé qué onda porque, sinceramente, yo diría que yo estuviese muerto desde hace mucho Lo jugué desde la beta, lo jugué, jugué sus alternativas que tenían otras alternativas Es un juego que es de los creadores de Paladins Entonces, me gusta mucho, miren, tiene esta Elimina de sus jugadores, su resurrección Luta 5 ítems de rareza 5 ítems raros en Battle Quality ¿Cómo decirlo? Es extraño Porque hasta hace poco 120 bolas por mil coronas Es extraño ¿Por qué? ¿Por qué es extraño? dirían ustedes Samu, ¿por qué es extraño? Porque... Tiene un Battle Pass que acabo de ver que... Padre santo... Miren esto, les voy a mostrar un skin Que dije yo, demonios ¿Por qué no juego más esto? Te conviertes... Miren, cuando te eliminan te conviertes en un pollo, ¿no? Entonces... Te conviertes en... En un... Es más... La parte gratis, miren lo que tenemos en la parte gratis Y quiero mostrarles nada más la skin Por la cual... Dije... Porque la vi... Me metí a Steam... Y lo chequeé... Y vi... La skin Y dije... Neta metieron esto Esta... Esta parte de arriba La parte de arriba es del gratis, ¿eh? Son dos... Tres... Dos skins y un pollo Y esta es una... Una montura Pero quieren que vean esto A ver, ¿dónde está? Esto Esto, gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo 200 coronitas Nice Ocupo 900 para bloquear el pase de batalla Nice ¿Qué es esto? O sea... Vamos a jugar una partida en solo Eh... Si solo Play Madre santa A ver... Déjenme checo Emote... Seleccionar clase Vamos a seleccionar otra clase Eh... Mago no Asesino tampoco Hunter Warrior Mmm... Esa es nueva Engineer es... Es nueva Pero vamos con Warrior No Con Hunter Con Hunter porque tengo... Dos cositas ahí Pero... Ahorita Miren Miren este pollo Me gusta Ah, había otro Que ya no pude jugar Por cuestiones de que lo retiraron De la plataforma Y porque... No está en otra plataforma Eso es tan curioso Porque lo he buscado Y no lo he encontrado Que lo pueda lanzar Y los recursos que me pide No... Son los que tiene mi computadora Es más mi computadora Que es una patata del gobierno Ah, sí Es una de esas de las que salen En el serial Eh... Se supone que lo corre Pero... No lo corre O sea, lo descargo Y me manda A otra parte O sea, me dice que no Mi... Mi... Mi equipo no puede correrlo Entonces... Que se llamaba Let it royal Selecciono clases Opciones Chains Open Open arbor Clases Global Default A la montura Pues no tengo nada De montura Eh... Vámonos a match Yo siento que lo único Que le falta Me encanta Ese fondo de pantalla Es muy a los Dungeons & Dragons Que de hecho Desearía que hiciera Un juego Estilo Dungeons Pero con esta estética O sea... Un juego De masmorreo Y esas cosas Yo sé que está... Aquí está este... ¿Cómo se llama? Oh, eso me recuerda Tengo que ver Eh... Opciones Controles No Gameplay Audio No, no Building Building A ver Ajá Mover Autocorrer Ah, ok Espacio y saltar Montura con Z Fire El mapa Recargar 1, 2, 3, 4 Ajá Habilidades de combate Es decir Lo modifique Opciones de armadura Ajá Ajá Tap T para hablar Control Control L Ah Bueno Tengo el avance Tengo el avance Con el control Muy bien Vamos a ver el mapa Ay ¿Cómo era el mapa? Ahí Venga Pues vamos a ver Donde nos Nos aventamos Que Eh Ching Vamos a ver Mientras más rápido Caigamos Más rápido Jugamos Nada No se crean Eh Siento que Le están poniendo cariño Hyres A este juego Me cae Me gustaría que se viera mejor Verdad Pero El cariño Que le pone Hyres Ajá A ver Se escuché Unos caíto Hay que buscar No sé si fue el mío O escuché Un caballo Ajá Uh El de la cazadora Nice Este A ver Escucho Escucho disparos De aquel lado Vamos Uh Si está echando vida El perro ¿Para dónde vas Porco? Ah Te liberé De tu prisión mortuaria Bueno Vamos a meternos Esto Y esto Este se ve Que traía algo chido Gracias Sigamos Metiéndonos vida Ajá ¿Qué es eso? Ah ¿Dónde está? Ocupo más vida Ocupo más vida Y siento que aquí Me va a salir Algún Pelado Muroso Aquí Ahí Nice Vamos a Hill Hill Ahí está Vamos a Meter esto Y esto Ok A ver No está listo Vamos a buscar más gente A ver Híjole Híjole Corre 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 Hace segundos Hace segundos Hace segundos Tres Tres Uno Uno Uy 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 Oh Lo convertí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perro Ah Rayos Maldita sea Demonios Regresamos al lobby Gente Uff Lo hubiera dejado ir Bueno Ya que Bueno Miren Nos dieron Por lo menos Subió el Oh Jeje ¿Qué es eso? Ok Bueno Pues Creo que lo voy a dejar a la siguiente Espero les haya gustado Se ha entretenido Uh Me dan coronitas No Tranquilo Esto por lo que yo Gente Espero les haya gustado Se ha entretenido Y saben Yo soy Samu Ah Miren las quiz Ah Hice esto Me retiro con el battle pass Aquí de fondo Es que miren A ver Esperense Esperense ¿Qué? No 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 Ah ¿Dónde está? Por el pass Miren O sea Si se las ha canchido Jeje Ya saben Yo soy Samu Espero les haya gustado Se ha entretenido Nos vemos mañana Con un video De League of Legends Y hasta Mañana Gente Ya saben Si no los veo Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Adiós Damos So Damos Ici attribute Ci ёт ��면 dr wonders ¡Suscríbete al canal!